Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan las preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Mario Sánchez, conocido en redes como SefiFood. Mario es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Desde 2016 se dedica a comunicar sobre ciencia de alimentación, utilizando el humor como herramienta principal para su blog SefiFood, así como sus redes sociales y canal de YouTube. Autor del libro A tomate pocho no le inquies el diente, nos lo enseñas si quieres, el tomate pocho. Muy bien, una guía para que no se te complique la seguridad alimentaria en la cocina. Escribe activamente en medios de comunicación como RTV, Consumer, Web Consultas, Hipertextual o Bitónica y ha colaborado en diferentes programas de televisión. Compagina su trabajo como creador de contenido con la docencia para el sector agroalimentario a través de Destacando, agencia de comunicación y divulgación científica de la cual es fundador. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí encantadísimo de estar. No sé si me veis bien porque yo me veo un poquito con lag. ¿Ha sido al momento de conectar? ¿Se ve bien o...? Sí. Yo te veo también a saltos, ¿eh? Sí. Madre mía, estamos aquí con problemillas de conexión. Si no me cambio de cámara aquí en un momento, no hay problema. No hay problema. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien, no? Se ve a saltos, dice Marcos. Sí, ¿verdad? Pero se oye bien. Espérate. Sí, lo único que da pena que esté aquí la cosa un poco complicada. Como tengo otra cámara, la puedo intentar si no conectar aquí. Es verdad que antes en las pruebas, que la gente sepa que en las pruebas todo esto iba bien, ¿no? Son cosas de... Sí, sí, sí. En la prueba te he visto... Del directo. Así que, pues mira, puedo intentar aquí mientras os voy contando, mientras pongo otra cámara, os voy contando aquí si queréis mi vida, ¿no? Podemos iniciar aquí haciendo cositas. Te puedo ir haciendo las preguntas, si quieres, ¿eh? Sí, ¿no? Me salgo un segundito y pongo la otra cámara, a ver si funciona. ¿Sí? O me sacas tú. No, no, salte tú solo, refresca la pantalla y... Perfecto. La URL es la misma, si quieres. Bueno, pues nada, estamos aquí con Mario Sánchez, que ha salido un segundito, a refrescar la pantalla. Y nada, este es el primer Pregúntame después de vacaciones, porque es difícil pillar a la gente famosa que publica libros. Así que, pues nada, tenemos muy buena suerte porque esto... Mario sabe un montón de cosas sobre comida, sobre seguridad alimentaria. Me extraña que no haya caído la típica pregunta de ¿cuánto hay que lavar la valleta? Que esta es una pregunta que se lee un montón. Pero bueno, lo del tomate pocho también tiene su aquel, que lo ves ahí, que tiene el típico tomate que tienes en casa y que ya tiene pelo así como Elvis para arriba. Bueno, como Elvis nunca tuvo el pelo blanco. Pero a mí me hace mucha gracia el nombre del libro. Así que a ver, este chico que se nos va a unir de un momento a otro, con dispositivos no conectados, me sale. ¿Ves? Aquí, si estuviera Marcos, pues me iría contando sus movidillas de qué es lo último que ha cocinado él en casa, qué hace con los tomates cada... ¿Cuándo hay que tirar ese limón, el medio limón ese que queda en la nevera? Si al día siguiente o ya cuando se empiezan a poner, se acartonan ahí, se ponen bien blancos. Y luego vi una... ¿Ves? Esto se lo podía contar a Mario. Que hay un instagramer que vi que tenía como... que iba poniendo las cosas que se le iban pochando, pero lo dejaba... O sea, ese era su rollo. Lo dejaba en la nevera, en un táper o en... o en la nevera o en... en un balcón. Y luego le iba haciendo las fotos a los... a las cosicas. A ver, ahora... Hola, Mario. Ahora parece que sí, ¿no? Se te ve fenomenal. Sí, es que estaba ahí... Nada, cosas de la tecnología ya sabéis, que los directos a veces se complican, pero bueno, ya estamos aquí. Ahora parece ya que va mejor, ¿no? Ya podemos empezar con... Mejor hacerlo al principio que no a mitad, ¿no? Hombre, claro, claro. Que más luego los meneantes se quejan, ¿eh? No se ve, no se oye. Estamos en un espacio de calidad. Hay que tener aquí calidad sonora y de vídeo. Si no, estamos perdidos. Esto es terrible. Exacto. Exacto. Así que nada, te voy a ir... te voy haciendo las preguntas. Muy bien. La primera la manda el usuario cara de malo. Y hace un montón, así que te las hago de una en una para que sea fácil. Vale. Y dice... Hola, Mario. Bienvenido a Meneame. Unas preguntillas. ¿Cuál es más sana, la tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿Cuál se conserva mejor? Bueno, a ver, aquí empezamos troleando, ¿no? El tema de siempre, que con cebolla o sin cebolla. A ver, las dos realmente son opciones interesantes. Si hablamos desde el punto de vista de la nutrición, pueden ser válidas, ¿no? No va a cambiar mucho una cosa u otra. Ahora, otra cosa es si tienes criterio en la vida o no. Entonces, claro, si te gusta sin cebolla y eres una persona, pues, que merece la pena estar, digamos, quizá apartada de la sociedad, repudiada, ¿no? Yo es que soy muy concebollista, entonces, ¿qué te voy a decir? Pero en términos estrictos, nutricionales, la verdad que las dos están guays, ¿no? Lo que pasa es que entramos en temas de preferencias personales. Claro. ¿Y cuajadista o sin cuajadista? Esto en lo que tú comes, ¿no? No en la seguridad alimentaria, que esa historia ya nos la han contado. Claro, que ya sabemos que a veces no coinciden. En este caso, yo que sí que soy fiel defensor del cuajado, porque al final me gusta vivir, tengo esa manía, ¿no? De que quiero no intoxicarme, no enfermarme. Es verdad que tampoco sea eso una suela de zapato, pero sí que, oye, vamos a intentar no comernos una piscina de huevo, ¿no? Porque si no, para eso no haces una tortilla. Directamente comete el huevo crudo si te gusta ese rollo, ¿no? Es un tema polémico, lo sé. Aquí no hemos venido a hacer amigos, sino a contar un poco lo que hay, ¿no? De la seguridad alimentaria. Claro. Pues muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que manda Cara de Malo y dice, ¿qué opinas de las tortillas prefabricadas? Esas que venden en el supermercado, en el plástico de perforar y calentar. Pues justo estoy analizando ahí ese tipo de productos de supermercado en mi canal de YouTube y demás, porque son productos que al final es lo que la gente mayoritariamente puede consumir, ¿no? Yo a veces también las compro, este tipo de productos. Es verdad que hace unos años tienen una composición nutricional un poco más regulera, pero en general tienen una buena composición de ingredientes, de nutrientes y están bien, dentro de que no va a ser igual que la que tú te prepares en casa. Puede llevar algún conservante, algún antioxidante, algún aditivo que siempre nos dan como mucho miedo, que realmente no son para tanto. El problema de esos productos, no de una tortilla, sino de otros que llevan mucho azúcar, grasas de mala calidad y demás, es eso, ¿no? Los ingredientes perjudiciales que puedan llevar, pero no los aditivos como tal, que al final es un mero relleno que está muy controlado. Quizá eso da para entrar luego en otro tema. Pero hablando de las propias tortillas, más que prefabricadas, que parece que estamos hablando de una casa, ¿no? De estas que se transportan con ruedas. Que la montas ahí. Claro, es un alimento que ya viene precocinado, viene realmente ya preparado en la industria, con bastantes estándares de seguridad y luego en casa nosotros le damos otro toque de calor, ¿no? Ya sea en el microondas o en la propia sartén y está muy bien realmente. Son buenas alternativas. No todas ellas van a ser sanas. Hay que buscar también eso, que tengan unos buenos ingredientes, pero en general yo lo valoro como un producto interesante y positivo, desde luego. Vale. La siguiente pregunta de este mismo usuario, que esta les interesa bastante, dice, ¿qué está pasando con el gluten? Que ahora parece que casi todo Dios tiene algo de intolerancia a él. Primero comentar que realmente al gluten no se tiene intolerancia, que es una falsa creencia que hay, porque al final cuando hablamos de estas enfermedades asociadas al gluten, la principal es la celiaquía, es una enfermedad autoinmune, que es parecido a una alergia, pero tampoco es una alergia. Lo que está claro es que no es una intolerancia porque cuando tú comes o ingeres ese componente, no te provoca síntomas, a ver si te los provoca, de tipo intestinal, pero va mucho más allá. O sea, afecta a tu sistema inmune, es como pasa con los Pokémon, ¿no? Te atacas a ti mismo, por así decirlo. Al final es algo parecido. Entonces, una intolerancia como la lactosa sí que es verdad que te provoca problemas gastrointestinales y realmente es como menos grave, entre comillas, que una alergia, ¿no? Ya sabemos que una alergia te puedes quedar ahí en el sitio en el momento. Y el tema del gluten no es cosa de broma, lo que pasa que realmente si tienes una enfermedad asociada al gluten, como la celiaquía y otras que hay, hay una que realmente se sabe poquito, que es la sensibilidad no celíaca al gluten, que es una especie de dolencia en la que se ve, ¿no? Con estudios científicos, que hay gente a la que le sienta mal el gluten, pero no es celíaca y tampoco tiene, no está muy claro su diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es una pequeña parte de la población. Eso no justifica que todo el mundo tenga que comer sin gluten, que el gluten sea el demonio, que todo sea malísimo, ¿no? Entonces, hay que ir a un médico, en resumen, y ver si tienes problemas con el gluten o no para retirarlo de la dieta, tan sencillo como eso. Pero como tal, el gluten es un conjunto de proteínas. Las proteínas que están tan de moda, que molan tanto, solo que son de origen vegetal, no son malas como tal, ¿no? Al final es un poco ese contexto. Fenomenal. La siguiente es, ¿hay algún vinagre que sea más perjudicial que otro? ¿De vino, de manzana, balsámico, etcétera? Mundo de los vinagres. Hay, de hecho, veía yo esta mañana por ahí por Instagram alguna publicación de gente también que se flipa mucho con esto de los vinagres, ¿no? De tómate dos cucharadas en ayunas, tal. Madre mía. A ver, como el agua con limón en ayunas y cosas así, que se promueven en dietas y dietas un poco raras. Realmente es un ingrediente, por así decirlo, un compuesto, ¿no? Que podemos echar en ensaladas, en platos, que está bien. Quizá el único que podría ser más problemático es este de módena, porque al final lleva mucho azúcar. Es más, una salsa espesa, aunque sea más vinagre como tal, no es un vinagre, no es líquido. Es espeso, así más oscuro, porque le meten como azúcar y para que esté más bueno, ¿no? Que a todos nos gusta. Pero no sería un vinagre como tal. El resto de vinagres son productos obtenidos de la fermentación y que pueden estar bien simplemente, ¿no? Es una buena alternativa, pero que tampoco nos flipemos tanto con el vinagre. Vale. Y la última que manda cara de malo, que esta es una pregunta que también ha caído, o sea, está muy interesado los meneantes, es ¿existe algún alimento que haga realmente y no metafóricamente que te crezca el pelo? Hostia, ojalá, porque si no yo no estaría así, ¿no? Estaría un poquito mejor la cosa, que ya se me va cayendo. No, realmente no. Hay mucho mito también con eso, de cosas de suplementos, de alimentos, pero hasta donde yo sé, en mi escaso conocimiento capilar, la verdad que no conozco ningún alimento. Si no, si alguien lo sabe, que no se lo diga, ¿no? Que colabore a la causa. Exacto. Meneantes, aquí una llamada al orden y si sabéis algo, para adelante. La siguiente pregunta la manda Dark Soul y dice, ¿lo de tecnólogo alimentario cómo va? ¿Cortas los tomates con una raspberry pi? Me encanta ese tipo de cuestiones porque al final son muy típicas, ¿no? En mis redes cada X tiempo. Oye, eso de tecnólogo alimentario, no te inventes cosas, ¿eso qué es? A ver, pues es una carrera universitaria, aunque parezca de broma, el término sé que es un poco raro, tecnólogo de alimentos y demás. Al final es una carrera universitaria que se llama grado, es un grado, como ahora la mayoría de carreras, en ciencia y tecnología de alimentos. Decimos tecnólogo de alimentos por no decir científico y tecnólogo de alimentos, que si no ya es para fliparse del todo. También hay mucho debate con eso, ¿no? De qué es científico y qué no. Pero al final es el título que más o menos en nuestro colectivo, en nuestro gremio, hemos acuñado para la persona que estudia esta carrera, que es un poco, es muy diferente, aunque aquí creo que vamos a hablar mucho de nutrición. Realmente lo que yo estudié no es tanto nutrición. O sea, el nutricionista trabaja más, pues, tema de pérdida de peso, en consulta llegamos a paciente final, pero nosotros los tecnólogos estamos en las partes de atrás, ¿no? En las fábricas, cuando se elaboran los alimentos, vigilando y controlando que los procesos que allí ocurren, ¿no? Que se hagan en buenas condiciones para evitar intoxicaciones y estas cosas. Entonces es como una carrera parecida, podríamos decir, al nutricionista, pero es algo diferente y que es una formación reglada, ¿no? Es un término de estos de fliparse, de coach, nutricional, asesor, de tal. No, esa gente no ha estudiado. Yo sí. Parece que a veces que no, pero sí que he estudiado, que quede claro. ¿Se parece más a cocinero? A lo mejor puede ser. Tiene mucho que ver con la parte de cocina y de gastronomía. De hecho, también hay una carrera nueva, que es ciencia gastronómica, que está pegando fuerte. Al final el término cocinero también va asociado al trabajar, ¿no? No tienes por qué haber estudiado una carrera o un FP o una formación y demás, pero va muy ligado. Es como una de esas tres patas que casa tanto la parte de nutrición con el cómo se elaboran los alimentos y, por supuesto, luego todo el tema de inspección en restaurantes y bares. Idealmente es un poco lo que nosotros estudiamos. Luego otra cosa es que hay otras aplicaciones y demás. Vale. La siguiente pregunta la manda de V. Y dice, hola Mario, esta es mi pregunta. Ante una posible escasez de alimentos, ¿qué información puedes darnos de alimentos modificados genéticamente o directamente creados artificialmente? Como, por ejemplo, las carnes sintéticas en las que se trabaja, ¿serán mejores alimentos, superalimentos o serán puta mierda? Ahí directamente, ¿no? Ya esto es basura. Pues a ver, son cosas muy diferentes porque realmente con el tema de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados hay mucho miedo. De hecho, aquí en la Unión Europea hay gente que se piensa que comemos cosas modificadas. En absoluto, o sea, no se consume casi nada porque tenemos mucha fobia. Y aunque hay ciencia y hay evidencias de que, oye, pueden estar bien, pueden ser interesantes, precisamente para esto, para poblaciones, sobre todo más de tercer mundo y demás, que pueden tener déficit nutricional. Hay algunos arroces, por ejemplo, ricos en vitamina D, vitamina A, que al final los modifican genéticamente, pero para que de forma natural den lugar a esa mayor composición. Eso al final aquí no existe, no ha llegado al mercado, aunque tecnológicamente se puede. Quizás se dan más en Estados Unidos, ahí sí que tú puedes a lo mejor consumir transgénicos de una forma más o menos más sencilla, pero tú aquí si vas al supermercado y hay algún ingrediente, alguna cosita que tuviera algún origen o alguna modificación genética, lo tiene que poner en el etiquetado. Pero ya os digo que apenas hay nada porque tenemos mucho miedo y en la Unión Europea, aunque hay pruebas científicas de que todo ok o que al menos se puede comercializar, no se hace por ese miedo, porque el público siente mucho rechazo. Dicho eso, aquí en Europa sí que se cultiva mucho transgénico, que es diferente, una cosa es cultivar y otra cosa es vender. Aquí cultivamos mucha soja transgénica y muchos cultivos que a veces sobre todo van para ganado, no siempre nos llegan a nosotros, o para tema textil, para otros objetos que sí que se utilizan, pues ya temas de algodones y estas cosas. Pero en el mundo de alimentación muy poco. Y hablando de carne sintética, eso es otro melón, porque tenemos por un lado las carnes o las alternativas vegetarianas veganas, que son aquellas que emulan con otras proteínas de guisante, de legumbres y demás, carnes, ¿no? Y hacen estos productos tipo hamburguesas, salchichas y todo esto. Esto no tiene tanto misterio, simplemente cambiar ingredientes. Y luego está en tema de carne sintética el crear, ¿no? Desde cero ahí en el laboratorio, ahí casi como un alquimista, células a partir de una célula animal, es decir, sin sufrimiento animal, lo cual te quita todos estos problemas y al final esa concienciación cada vez más que hay con el tema de los animales para público vegetariano y vegano. Entonces, como tal, eso es una ciencia que está todavía un poquito en pañales, aunque en los últimos cinco años ha evolucionado brutalmente y de hecho ya hay algunas, también una vez más en Estados Unidos, alternativas que ya se están empezando a comercializar. Y aquí quizá dentro de no mucho veremos. Yo en general voy muy a tope con todo lo que es innovación, porque todas estas cosas, si salen al mercado, tienen mucha ciencia detrás y si se saca un producto así al mercado, no se va a sacar. Porque sí, hay mucho control y aquí en Europa más del que debería en alguna cuestión, como os comentaba. Entonces, si saliera algo, total tranquilidad porque se puede consumir sin problema y ningún miedo a estos productos. ¿Tú ya lo has probado? No, no he tenido... Tema de carne sintética, te refieres y esto, ¿no? Sí, 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 sí. No, lo más parecido que he probado es en alguna feria, si hay algún congreso, un tipo también de carne alternativa que hacen a partir de hongo. Hay unos hongos que también, aparte del tema de legumbres, de carne sintética, que sería como ya lo más complicado, también hay fuentes proteicas alternativas que están ahora muy de moda, el tema de los insectos y de otras cosillas, y a partir de hongos que se cultivan de alguna forma y también se obtiene proteína. Y a nivel textura es que es casi como la carne y es una muy buena alternativa que tampoco es una novedad en el mundo agroalimentario, se conoce hace mucho tiempo, pero quizás es más desconocido para el gran público. Entonces, eso es lo más parecido que he probado. Ya tema laboratorio y tal, no, porque aquí está complicada la cosa. Pero yo lo probaría encantado, ver que sí. Vale, la siguiente pregunta la manda Potopo. Y dice, hola Mario, en los últimos años no hago más que ver acerca de alimentos milagrosos que se supone son algo parecido a la piedra filosofal y que solo con estar en su presencia te curarán todos los males. Hablo de cosas como el cale, las semillas de chía o las vallas de goji, entre otras muchas. ¿Qué opinión tienes respecto a estos supuestos milagros alimenticios? ¿Y el uso que les da la industria alimentaria destacando sus productos en nombre de un ingrediente que apenas aparece? Pues realmente hay dos temas también. En general son de estos productos que se exageran mucho, que la gente se flipa. Hubo una moda hace unos años con las vallas de goji, que yo recuerdo llegar a casa de mi tía, oye, mírame, como todos los días, 5 o 10 para desayunar. Y digo, a ver, por favor, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A lo mejor te está gastando... Claro, lo ves ahí arrugado, rojo, encima... Bueno, tiene un color llamativo, pero es una cosa rara. Y dices, qué necesidad, ¿no? A lo mejor no es para tanto. Lo que pasa con estos superalimentos, mal llamado superalimentos, que es un término que a mí no me gusta para nada, porque una lenteja o un garbanzo también es muy superalimento, porque tiene muy buena concentración de nutrientes, pero claro, como no son tan exóticos, no vienen de por ahí, de la otra punta del mundo, pues no llaman tanto. Sí que es verdad que estos productos tienen una alta concentración de nutrientes. Es verdad que van muy cargados de nutrientes, de hierro, vitaminas, minerales... Pero claro, tú piensas en lo que te comes. Tú te comes una cosita muy pequeña. Tú no llegas a comerte una cantidad representativa en la dieta. Tendrías que comerte, como hace mucha gente, enormes cantidades. ¿Y eso qué hace? Que tú estés desplazando alimentos de verdad que son interesantes, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos, pescado y demás. Y entonces es una cosa que te sacan un poquito el dinero en general. Si vas por esa parte de consumo tal cual, al menos como hasta ahora se han vendido. Ahora, dicho esto, es verdad que hay algunos que pueden estar interesantes. Con esto de la proteína que decíamos, también hay una tendencia ahora muy chula en la industria a partir de la espirulina, que quizás os suena, que es también un tipo de producto sacado de las algas que tiene un color verde, azul, así muy potente, que también se ha vendido siempre como una cosa mega milagrosa. Eso mal. Pero es verdad que utilizado en pequeñas cantidades, en algunos productos, pues a lo mejor imagínate, en panes, en postres, en cositas, podría dar ahí un plus nutricional que puede estar bien. Entonces, sí que es verdad que si hacemos lo que comentaba el usuario en la última parte de la pregunta, si metemos eso y luego a lo mejor lleva un 0,5% y en el etiquetado frontal me dices, esto lleva aquí espirulina para reventar, esto está petado de tal, pues obviamente mal. Ahí también entra en juego un poco el marketing y la publicidad. A veces las empresas, por no decir siempre, siempre intentan sacar el máximo provecho, obviamente, con lo que tienen. Es verdad que hay legislación que regula todo esto muy bien, pero aún así de vacíos legales. Es decir, las empresas intentan venderte lo máximo que pueden aprovechando esos recovecos. Entonces, hay mucho control, pero a veces se escapan estas cosas. Entonces, son productos que si se usan bien de forma, digamos, más ética, pueden estar interesantes. Pero es verdad que hasta ahora, en general, todo esto de superalimento, de todo lo que huela a magufada, a pseudociencia y cosas de estas, mal. Y eso debe ser motivo de huida, de salir corriendo. Otra pregunta más de este mismo usuario, a ver si te pillan. Y dice, ¿existe algún alimento que de verdad sea milagroso para algo en concreto? Sin contar las papas, que esas han subido tanto de precio, que el milagro que producen es el de vaciar la cartera. Las papas o el aceite, ¿no? El aceite ahora. Aquí en España no veas. No, a ver, en general es que todo lo que tiene que ver con exagerar cosas de la alimentación está mal. Es decir, lo saludable de verdad es entender que no hay ningún alimento imprescindible, que lo importante es tener un buen patrón general en tu dieta y que también si sales por ahí un día a comer algo te apetece una hamburguesa, una pizza o cualquier cosa así un poco más marranota, que te la comas a gusto porque también entra en juego la parte de bienestar mental. Siempre hablamos de la parte de nutrición como algo físico, fisiológico, que es correcto, ¿no? El cuerpo funciona así, entre comillas, como una maquinaria, pero hay una parte mental que trasciende mucho más allá y que a veces te va a hacer más bien comerte un alimento que quizá nutricionalmente no es tan bueno si en ese momento entre comillas tu cuerpo te lo pide o al menos te lo tomas y que luego no te cause ciertos problemas pues eso, de sentirte mal contigo mismo, de tener remordimientos y tal. Tienes que tener hueco un poco para todo. Es verdad que lo más interesante es el patrón general y sobre todo lo que hacemos en general es meter poca verdura, poca fruta, que es algo que todo el mundo sabe. Es que nutrición, en nutrición, aunque se ve en muchos estudios, en muchas de esas informaciones, es que lo que hay ya se sabe o otra cosa es que nos queramos dar cuenta, es que hay que comer más verduras, más frutas, más cosas que a lo mejor no son tan apetecibles para una persona que se ha hinchado el día bollicados, que es lógico, al final todos hemos pasado por etapas de siendo más pequeños y demás que comemos fatal y yo también tengo rachas, por ejemplo, que como muy mal porque estoy mucho de viaje o lo que sea. Es importante entender que eso no debe convertirse en una rutina. Cuando ya conviertes en una rutina es verdad que a tu cuerpo le cuesta más, ¿no?, aceptar alimentos sanos. Pero si das el paso, por ejemplo, de dejar de tomar pues tanto azúcar, tantos productos ultraprocesados, ¿no?, que están ahora tan de moda, veas una cosa flipante es que la fruta te sabe dulce, que eso es una maravilla. Que hay gente que a las fresas pues le tiene que echar azúcar, a la pera, el plátano quizá no porque sí que es más habitual, pero es que eso ya está dulce, eso es el postre que ya está dulce y está buenísimo. Pero tu paladar o tu, sí, tu paladar, tu lengua, tus papilas gustativas están atrofiadas de alguna forma y acostumbradas a tanta chicha, tanto estímulo, Y eso es un poco el problema. La siguiente pregunta la manda Dido Dido y dice ¿De lo que se come se cría? Lo pregunta un amigo. De lo que se come se cría, pues no sé qué responder a esto. No se me ocurre tampoco ninguna troleada ni nada así faltón. Supongo que sí, supongo que no. Es decir, si comes cosas ya porque estén bien pues vas a estar más sano, ¿no? Pero en general lo que sí que es importante es lo que decíamos, tener un patrón más o menos estable, saludable y que si comes algo que oye que por comerte es un dulce, un postre o cualquier cosa así un poco más de peor calidad nutricional no va a pasar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco te vas a convertir, no vas a criar, ¿no? Mala salud o una mala alimentación porque de vez en cuando comer algo esto importante es el conjunto de la dieta. Pero por ejemplo los suplementos estos de toma colágeno o toma... Ya va por ahí el tema. Los suplementos hay mucho en general, o sea, la mayoría no funcionan para nada. Esto es así. Y de hecho los suplementos pueden tener cierto sentido en nutrición deportiva, es decir, si somos deportistas ya con una fuerte actividad, una fuerte carga, pero el problema es que la gente está ya pensando en el suplemento mientras come fatal. O sea, para la mayoría de mortales no necesitamos suplementos para nada, ni tomarte la proteína ni la creatina ni tal. El colágeno concretamente es que tampoco tiene evidencia de que ayude... Se habla mucho de ayudar a las articulaciones, para dolores de este tipo y demás. Tampoco tiene evidencia como tal muy sólida. Puede venirte bien a lo mejor en tu caso concreto, pero es algo como casi jugar a la lotería. Pero es que en general la mayoría de suplementos que la gente toma no sirven para nada porque antes hay que construir una base mucho más sólida. Eso viene después y a lo mejor sí que en nutrición deportiva puede tener algún sentido. Pues tomar proteína en polvo, el tema del agua y proteína que está muy de moda, también lo que decíamos de la creatina, son algunos de los suplementos que pueden tener más evidencia. Pero antes de eso hay que hacer mucho trabajo y para la mayoría de personas no lo hacemos bien. Entonces hay que fijarnos antes en otra cosa. Vale, la siguiente pregunta la manda Ondas y dice, hola Mario, ¿el vinagre de manzana es vinagre o es ácido de manzana? ¿Qué vinagre es mejor? ¿El de vino, de manzana, de limón o cualquier otro vinagre? Ahí estamos hoy muy vinagrosos, la gente le gusta el vinagre, estas cosillas. Pues realmente es vinagre de verdad porque es un producto de grado de la fermentación, en este caso de la manzana, creo que me preguntaba primero por la manzana. Y también es un ácido porque es que el vinagre es ácido, el vinagre es ácido acético que es el compuesto que lo que hace es que baja el pH, es decir, el pH es una escala que se utiliza para medir la acidez o la basicidad en muchos ámbitos, en la alimentación también. Y va de 1 a 14 en general, pues en el 7 tenemos la neutralidad, es pH neutro que eso seguro que nos suena también de los jabones y otras cosas. Y digamos que los alimentos tienden a estar más en el lado ácido pero dentro de eso hay cosas mucho más ácidas y el vinagre suele ser pues los que tienen un pH más ácido que eso ayuda también a conservar alimentos, digamos que en esos ambientes tan hostiles para las bacterias y los patógenos no hay crecimiento por eso también hay gente que utiliza el vinagre para limpiar y cosas así. Sería otro tipo de uso, pero en este caso es un producto que deriva de la fermentación de un alimento, es totalmente apto, lo puedes tomar sin problema, no está desaconsejado ni tampoco, como decíamos, hiper mega recomendado, no es milagroso. Es un aditivo, una cosa que podemos añadir de alguna forma interesante, por supuesto mejor que el azúcar, incluso que la sal también de alguna forma para dar sabor. ¿Y sobre cuál es mejor? Pues realmente entre vinagre y lo que decíamos de manzana y estas opciones son un poco parecidas, es lo que decíamos antes en la otra pregunta, el único quizá un poquito más, pues eso, más guarrillo es este de Módena y eso porque lleva azúcar, realmente no es un vinagre 100%. Y una pregunta de vinagre que esta es mía, de mi propia cosecha, a ver si te la sabes, de pronto, las personas que van por la ecología dicen que es mejor que echarle suavizante a la ropa, echarle un chorrito de vinagre en la lavadora, que es verdad que luego cuando lo sacas no huele a vinagre, o sea, huele al jabón que le hayas echado. ¿Esto puede funcionar? ¿Suaviza la ropa más el vinagre? Ahí la verdad que no tengo ni idea, como no soy tecnólogo de lavadoras, el título engaña, pero si no es alimentación no tengo ni idea. Bueno, pero el vinagre es alimento. Ya, pero como la lavadora no tiene intestino yo ahí me desentiendo, no es labor funcional. No, sé que el vinagre lo utiliza mucho la gente eso para limpiar y como tiene este pH de ácido ayuda mucho a la limpieza sobre todo también de superficie, es decir, para quitar la grasa, la mierdecilla más gruesa, que a veces en la cocina se utiliza para ese fin. En la lavadora no tengo ni idea porque no lo he probado, pero sí que quizá puede ser interesante para eliminar olores, porque tiene como ese carácter más ácido pero ahí te digo que no tengo ni pajo alegre para que te voy a engañar. Ya, pido perdón a las víctimas porque es que se me ha ocurrido sobre la marcha. aquí hablamos de lo que sea. Yo si sé algo te lo comento, si no, oye, me bajo del barco porque no lo sé. La siguiente pregunta, la manda Saltimbanqui y dice, hola Mario, he visto en algunos lugares donde se afirma que los hongos son fuente de vitamina B12. Si es cierto, algún artículo serio donde pueda leer sobre el tema, ¿es de origen fúngico o de las bacterias de la superficie? Y si es falso, ¿algún lugar donde leer más sobre el tema? Pues mira, el tema de la B12 es un temazo porque para esta población vegetariana y vegana sobre todo es un nutriente muy importante. A lo mejor esta persona está en ese grupo que no consume alimentos de origen animal. Los hongos, por cierto, champiñones y todo esto no son ni animales ni vegetales, es como una tercera pata de la naturaleza, el reino fúngico, el reino fungi. Sobre lo que pregunta, realmente sí que tienen, si no recuerdo mal, tienen un poquito de B12 pero no es algo demasiado loco, es decir, la mayoría, los alimentos con más B12 son carnes y pescados y también huevo, lácteos, pero los hongos no son una categoría muy destacada, o sea que tampoco deberíamos utilizarlos como una fuente de B12, aunque a veces se dice que pueden ser de este caso. Sobre el origen de la B12, realmente el origen de toda la B12, o sea, aunque esté en la carne, no es de los animales, esto se genera por las bacterias, bacterias que hay en el suelo, tradicionalmente, pues cuando los animales de granja, de pasto, consumen la hierba y estas cosillas del suelo, ingieren esas bacterias y luego es verdad que los rumiantes en su intestino tienen mecanismos para digerir esto y de alguna forma que pase a la carne, que forma parte del animal. Sí que es verdad que como cada vez más los procesos de obtención de la carne son más industriales, los animales tienen menos libertad, ya no comen hierba del suelo porque están encerrados literalmente en la fábrica, los pobrecillos, pues se suplementa mediante el pienso, es decir, con el pienso se mete ahí un poco la B12, dicho de forma resumida, aunque tiene también mucha miga. Así que hay gente que critica también las dietas vegetarianas y estas cosas, pues no, es que claro, si tienen que tomar B12 suplementada, no es una dieta completa, está mal, a ver, es que tú la carne que te comes también está de alguna forma suplementada con B12, que eso la gente a veces no lo sabe y se piensa que los animales la tienen de origen natural y no es así. Esto es una vitamina o un compuesto que utiliza cobalto en la reacción química y que principalmente es de origen bacteriano, sea de donde sea que tomas la B12, ya sea en suplemento, en la carne, donde sea, viene de las bacterias de una forma u otra. Entonces, si cumples con estos preceptos de no tomar carne, no tomar alimentos de origen animal, ya seas vegetariano, incluso tomando lácteos y huevo, por ejemplo, porque la población vegetariana general es la que a lo mejor se ubica en lo de lacto o vegetariana. No sé si la gente está muy familiarizado, pero es que toma leche y huevos, lo que no tomas es carne o algo que sea matar al animal, el resto de cosas sí. Incluso esa gente que toma algo de origen animal tampoco tiene garantizado el aporte de B12 porque esto es una vitamina necesaria, esencial para el organismo que nosotros no generamos, por eso hay que tomarla de fuera. Entonces, ahí también la suplementación de B12 puede ser interesante y desde luego por muchos champiñones que te tomes, de los que se comen, ahí yo no me meto en otras cosas, no vas a obtener tampoco mucha B12, así que baraja y según la dieta el tema del aporte de la suplementación. Vale, pues nada, ya sabes, Saltimbanqui, es posible que tengas que usar suplemento aunque comas carne. La siguiente pregunta la manda, se me ha olvidado y dice, siguiendo con el gluten, ¿cómo podemos saber si somos algo intolerantes? ¿Qué síntomas, en qué síntomas debemos fijarnos? Pues como decíamos antes que ya me he enrollado mucho, no es intolerancia como tal, pero aparte de ese mi, 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 que es el típico de mi, mi, de profesional, pues en general la gente que tiene estos problemas con el gluten nota sobre todo hinchazón abdominal, lo que se llama distensión, que es que te miras en el espejo y ves ahí una barriga y dices, ¿dónde has salido? Y es que estás hinchado, estás inflamado porque lo que hace el gluten en personas que tienen los problemas como la celiaquía es que de alguna forma te inflaman las paredes del intestino, lo que se llaman las microvellosidades, esas pequeñas paredes, esos epitelios, esa piel interna, la pone pues ardiendo, inflamada, en un malestar muy grande que se traduce en problemas estomacales en general. Entonces, pues todo lo que venga asociado a dolor de barriga, problemas para ir al baño y demás, van a ser un poco los síntomas habituales. En esos casos, lo mejor es no autodiagnosticarse, ir al médico que te hagan las pruebas pertinentes y que vean si tienes realmente celiaquía, porque si es una celiaquía que no está diagnóstica en el tiempo, en los años, eso te va machacando, te va haciendo daño y luego puede derivar en cosas más chungas, tipo incluso cáncer, color rectal y cosas así, enfermedades de Crohn, por ejemplo, que es una enfermedad también relacionada con mala absorción de nutrientes. Porque otra cosa que tiene la celiaquía es que claro, como tú, el gluten te altera todas las paredes del intestino, no absorbes los nutrientes, las vitaminas o los minerales y eso te puede derivar a veces en anemias, mala absorción de hierro y en otras cosas que van sumando y de ostras, ¿qué pasa aquí? Puede ser por un tema de celiaquía, así que hay que ir al médico. La siguiente pregunta también sobre esto es ¿qué probabilidades reales en porcentaje de la población española tengo de tener cierta intolerancia al gluten? Pues porcentaje, a ver, habría que ver algún estudio, no sé si hay estudios tan grandes como para sacarte aquí y te saco la calculadora, no lo sé, no lo sé tan grande al final. Sí que es verdad que tenemos la percepción quizá de que cuanto más pasa el tiempo con los años parece que más gente intolerante, alérgica, esto se dice mucho, pero realmente esto no es que la gente o que comamos peor o que lo que se nos da esté en mal estado y nos lleve a eso, que nos intoxiquen y cosas así, simplemente al final los profesionales y lo que nos dice la ciencia es que oye, cada vez tenemos más herramientas para diagnosticar esto bien, tanto médicas como en la propia industria alimentaria de controles de procesos y no es que cada vez haya más gente, es que cada vez somos capaces de detectar cuando hay un problema, ¿no? Antes la gente por estas cosas se podía morir, a saber, en la media, esto también existía y claro, ¿qué pasa? Que esa gente no seguía viva para contarlo porque se quedaba por el camino ante cualquier mínima tontería y ahora, pues por suerte, tenemos formas de controlarlo, de analizarlo y de tomar precauciones y la gente que tiene estos problemas que son mínimos en comparación con otros pueden tener una vida medianamente normal, ¿no? Entonces, lo importante es tener en cuenta eso, que más allá de la percepción de si hay más gente, menos gente, cuando notemos algún problema de este tipo, pues acudir al médico y descartar que pueda ser algo más grave es muy importante. Vale, la siguiente pregunta de esta misma persona, seguimos con el gluten y dice, entiendo lo difícil que es suprimir el gluten de la dieta, comodidad, sabor, ¿merece la pena quitárselo o es una moda simple y llana? Hay mucha moda, como decíamos, porque hay mucha gente que cree, ¿no? que el gluten es perjudicial para todos, es el demonio prácticamente y no es así, si no tienes problemas no tienes por qué quitarlo, siempre pues con un diagnóstico clínico será algo interesante. Lo que pasa es que, claro, para la gente que sí lo tiene que quitar es una putada porque es que el gluten aporta propiedades tecnológicas al propio pan, la elasticidad que tiene el gluten, por ejemplo, no te lo da casi ninguna otra cosa, por eso si probamos un pan sin gluten, aunque sea por curiosidad, que suele ser hecho con maíz, por ejemplo, que es un cereal libre de gluten, vamos a notar cosas diferentes, ya el pan no está tan bueno, no es tanto lo que tenemos acostumbrados y eso extrapolado a bollería y a muchas otras cosas mucho más apetecibles y palatables que se llama, que están ahí buenas, ricas al paladar, se nota mucho, entonces, en ese sentido es verdad que es una faena el no poder tener el gluten pero no te lo quites por moda, insisto, ve al médico, hace un análisis y analiza si realmente tienes un problema porque es que a lo mejor tú estás pensando que es el gluten y tienes otra cosa más, o mal grado o menos, pero diferente, que tiene que ver con la proteína de la leche, una proteína láctea o cualquier tipo de intolerancia a lo mejor a la lactosa, o sea, es que pueden ser mil cosas, ¿no? Y la última pregunta que hace esta persona es, ¿qué otras cosas podríamos restringir antes que fueran más eficaces contra la inflamación del intestino o más sencillas pero también eficaces? Gracias, Mil. Pues, a ver, lo que más irrita, que esto es algo que nos va a doler a todos es escuchar, es el alcohol, o sea, el alcohol es irritación pura y dura, alcohol, también el café a lo mejor, pero el café es un producto que es interesante, o sea, que no es, no puede ir o no debería ir en el mismo saco, aunque los he dicho así muy seguidos, el café es una bebida que está bien para consumo habitual, pero es verdad que hay gente que es sensible a temas de inflamación, puede ser que el tanto café o tanta cafeína exactamente, bueno, puede ser irritante, sobre todo el alcohol, a lo mejor el picante también, que es muy típico, las bebidas alcohólicas, aunque sean en pequeñas dosis, eso es lo que más irrita, no nos hablamos solo de destilados, whisky, ginebra, ron y todo esto, sino ya la propia cerveza o el vino, teniendo en cuenta que son bebidas en general de consumo habitual, que a todos nos encantan en mayor o menor medida, suele ser el mayor causante de que tengamos irritación en el estómago, en el intestino y que nos encontramos a veces un poco ahí mal, más allá de eso, los típicos son picante, alcohol, y luego si tienes algo más, incluso la propia, el propio café o alguna fruta, alguna verdura que notas que te siente mal, es que al final cada persona es un mundo y te puede sentar mal prácticamente cualquier alimento, es verdad que hay algunos que en mayor medida o mayor probabilidad causan a más gente porque cumplen con algunos patrones de conjunto de proteínas, de inflamación y demás, pero a ti te puede sentar mal cualquier cosa que al resto de la población, entonces es importante eso, el tema de analizarlo, de ver realmente si tienes algún problema y no tú fliparte y decir, a mí me sienta mal esto, soy alérgico a tal, soy intolerante a cual, tú piensas la cantidad de cosas que nos metemos en el cuerpo a diario, la cantidad de alimentos y no solo ellos individualmente sino la interacción de uno con otro, la mezcla de tal, es que también puede ser que te siente mal alguna mezcla de alimentos y eso es muy complicado saberlo, entonces cada caso particular ahí hay que tenerlo en cuenta. Vale, la siguiente, la pregunta, se me ha olvidado y dice, hola, estoy intentando sustituir una comida normal al día por un preparado en polvo vegano tipo Plenyshake o Satislent para hacer mi ingesta más completa, ecológica y controlar más fácilmente las calorías. Quiero adelgazar. ¿Qué te parecen estos preparados? ¿Son sanos? ¿Son seguros? ¿Son realmente más ecológicos? ¿Crees que se corre el riesgo de tener una dieta poco variada? Si los conoces, ¿recomiendas alguno? Si quieres, ahora te hago las preguntas de una en una, pero... en general te voy a crucificar esta persona porque no, lo siento, son una aberración realmente, pobre, pobre, no, pobre. Te explico, al final, el estar tomando un producto solo de ese tipo, un sustitutivo, que entiendo que a lo mejor tiene algún propósito de adelgazar, de perder peso, ¿no? Quién sabe, decía que era por un tema de sostenibilidad, estos productos... Que quiere adelgazar y que quiere mantenerse vegano, por lo que dice aquí. Y por qué no comer cosas normales, quiero decir, o sea, pudiendo comer comida de verdad. Es decir, el hecho de que sea un producto en polvo no es que sea malo, pero el hecho de que solo comas eso está perdiendo de mucha parte de la experiencia gastronómica, de una adherencia a la dieta. Es decir, si lo que queremos es tener un patrón de ese estilo más saludable, vegano, vegetariano, más sostenible, tenemos muchas otras cosas que hacer antes que decir, voy a dejar de comer cosas sólidas y aquí directamente tomar batidos, ¿no? Hay muchas de estas soluciones que se han puesto de moda en general. Ninguna voy a recomendar ni me gusta ninguna y ningún nutricionista que insisto, yo no soy nutricionista, pero ningún nutricionista que esté actualizado te la puede recomendar. El que lo haga realmente es un mal profesional porque lo que habría que hacer es educar el paladar, es decir, introducir alimentos cada vez más sanos, poquito a poco, si tienes una mala dieta, ir priorizando otro tipo de alimentos como frutas, verduras, hortalizas, tú aunque en un preparado en polvo tengas todos los nutrientes a nivel estricto, estás perdiendo la masticación que te aporta saciedad, estás perdiendo la propia experiencia gastronómica, el hecho de prepararte en la cocina, tú también cocinar y preparar alimentos ayuda e influye en que comas más sano porque eres más consciente de lo que estás comiendo y sobre todo seguramente te estés gastando un pastizal innecesario por 5 o por 10 en lo que te costaría ir a la frutería, a la pescadera o a la carnicería del barrio, entonces cuando a veces tendemos a buscar estas soluciones milagrosas que tú al final es una solución milagrosa más, estamos quitando de por medio, tirando por la borda muchas cosas que son más prioritarias, es decir, vale mucho más que si tú tienes una mala dieta vayas poquito a poco semanalmente mejorando, introduciendo nuevos alimentos, quitando, pues oye, si le echas yo que sé al café 3 cucharadas de azúcar échale al día siguiente 2, sigue una semana con 2, luego le echas 1 y media, luego a lo mejor le echas un poquito de stevia o de algún edulcorante, ir haciendo cambios graduales pero no pasar de comer mal ahora voy a tomarme un producto solo para no sé cuál sería el propósito sino a lo mejor también ahorrar tiempo y a nivel ecológico es que a ver esos productos también hay que ver qué huella de carbono tienen, cómo se producen y realmente se hacen también en fábricas y eso también con tamines que a lo mejor te estás trayendo esos productos en polvo de Estados Unidos eso pues muy ecológico no es, eso aquí la tienda de tu barrio no está, entonces a veces hay que llevar un poco cuidado con estas cosas. Mi recomendación es en general todos estos productos sustitutivos de alimentos incluso para personas que quieren perder peso no son una buena idea porque lo que te van a provocar es a corto plazo quizá que pierdas peso porque vas a estar comiendo menos pero vas a estar con un hambre brutal vas a estar pasándolo mal sin necesidad tú puedes adelgazar y puedes tener una dieta sana sin pasar hambre porque lo que tienes que hacer es meter alimentos que te sacien que te llenen más y no priorizar ese tipo de productos que al final es un batido es una cosa que vaya masticada te quita toda esa masticación que también ayuda a saciar y es que es una cosa que nos han metido mucho y por culpa del marketing que tienen estas empresas que es la solución mágica pero es como se dice hambre para hoy no, hambre para mañana pan para hoy y hambre para mañana literalmente nunca mejor dicho pues sería un poco eso nunca mejor dicho entonces nadie te lo va a recomendar nadie en su sano juicio debería recomendarte ese tipo de cosillas por desgracia claro pues la siguiente la manda F bueno esto no lo sé leer F V K S Y S y dice hola buenas desde hace un año tengo una dieta principalmente vegetariana pero siempre me dicen que consumo muy pocas proteínas y ahora encima llevo unos meses yendo al gimnasio como mi economía no es para tirar cohetes lo que hago últimamente es consumir proteína en polvo como principal fuente proteica en mi dieta además de que de la que ya consumí hasta ahora que parece que era insuficiente es una opción viable gracias en este caso sí sí que no debería ser quizá la principal yo te recomendaría que fuera un complemento y sobre todo ha dicho que es vegetariana ¿verdad? entiendo que no va a ser no va a ser no va a ser whey protein la whey protein es la proteína del suero de leche ¿no? o bueno quizás sí bueno si es leche claro correcto si toma lácteos no habría problema si no es que también hay algunas algunas en polvo que pueden venir de guisante de soja que son legumbres que también tienen una buena cantidad de proteínas hay deportistas vegetarianos y veganos que pueden perfectamente incluso crear masa muscular y tener una dieta saludable con esto quizá yo ahí te ahí partimos de una mejor base a priori por el contexto de la pregunta por supuesto yo no estoy en su casa no sé cada uno lo que hace pero ahí sí que es una persona que consume más o menos una dieta regular quizá pues habría que meter más frutos secos más legumbres que son en vegetarianos las de fuente vegetal ¿no? los alimentos principalmente que tienen proteína y luego quizá un suplemento o una parte de aporte proteico podría ser interesante pero insisto quizá es que tampoco es necesario en comparación y simplemente a ver si tú no quieres ser un culturista es que aquí estamos nos flipamos mucho con la proteína o sea la proteína es ¡guau! es importante nos sacia también es uno de los macronutrientes el que más sacia porque los productos ricos en proteínas nos sacian nos llenan más pero aquí tampoco ninguno queremos ser el Hulk Hogan o alguna referencia más moderna me ha quedado un poco viejuno ese hombre no lo he visto en mi vida pero sé que estaba muy fuerte de rock de rock ahí que estamos ahí con la juventud pues eso que al final tampoco tenemos que buscar objetivos somos personas normales si es una persona deportista que compite esto es otro mundo y hay un nutricionista deportivo que te puede ayudar pero en general lo que decíamos hay una sobreestimación del consumo de proteínas y atender a pensar que oye este tipo de productos son necesarios pueden estar bien y pueden ser un buen aporte como complemento pero ya esta persona decía que era la parte principal de su dieta eso sí que creo que es un error porque puedes antes hacer muchos otros cambios meter más legumbres carbanzos lentejas cualquier tipo de soja derivado de soja tofu tempe bueno aparte vegetariana los tiene que controlar al detalle y a lo mejor ese patrón más general es el que habría que revisar un poquito y meter más cosas de este tipo también el tema de frutos secos y luego más allá pues oye a lo mejor sí que necesitas un aporte proteico pero ya como algo complementario siempre en polvo quiero decir no en tema batido y todo esto vale ahora pasamos al siguiente que es Skyward y ha mandado un chorreo de preguntas así que te las hago de una en una vamos allá por fin la respuesta a preguntas que siempre me ha intrigado la primera suponiendo que los platos tradicionales han evolucionado en base a la disponibilidad de los ingredientes su aporte nutricional y la practicidad de su ingesta por regiones y estratos sociales como justificas que el filete empanado se instalase en la fiambrera de nuestras playas como es posible que el empanado fuese el método que se impuso en un ambiente donde es imposible distinguir si comes pan o arena a lo mejor están masticando un poco un trozo de la manga del mar menor no se sabe pues no te sé decir yo creo las culturas que tenemos gastronómicas en España hay mucho empanado de verdad filete de empanado estos filetes rusos croquetas yo creo que debe tener algún sentido histórico que a mí se me escapa porque no es no es tampoco mi área pero seguramente en estas épocas de escasez también para hacer que los alimentos duren más igual que antiguamente usaba mucha sal y demás seguramente el empanado pues sea una forma ¿no? de que es errónea porque hoy en día si haces algún empanado y demás todo eso tiene que ir al frigorífico bien conservado claro y también es delicado ¿no? en cuanto a conservación no nos pensemos que ahora por ponerle el empanado ya aguanta eso toda la vida pero quizás sí que en antaño en épocas no hace tanto tiempo 100 años 200 donde no había estas tecnologías de conservación pues el hecho de usar estos recursos en nuestra gastronomía podrían ser interesantes para que los alimentos duraran más para que estuvieran más apetecibles es una parte también más propia quizás de la cultura gastronómica española pero más allá de eso no te sé tampoco decir si tuviera una máquina en el tiempo pues lo veríamos ¿no? la siguiente pregunta es en este país en la posguerra se pasó hambre la geografía española está plagada de platos de aprovechamiento que atestiguan este suceso donde se da matarle a cualquier fuente de proteínas y viaja directo al puchero ¿existe algún plato de cigüeña? ¿a qué sabe? ¿a pollo? se ha cortado ¿un plato de qué has dicho? perdona de cigüeña ¡ah! hostia de cigüeña ¿y a qué sabe la cigüeña? entramos ya en la etapa de locura esto es una locura pues no lo sé sabrá pollo supongo dicen por ahí creo que hay un monólogo no sé si es de Berto Romero yo que soy muy fan de estas cosillas o de alguien que dice que el sabor estándar de los alimentos es el pollo que todo sale a pollo Dios hizo el sabor a pollo y luego hizo los demás en plan derivados ¿sabrá pollo? ¿a pavo? la verdad que no lo sé ahí me ha dejado fuera de juego totalmente yo había oído que las cigüeñas tienen muchos piojos entonces a lo mejor bueno tienes ahí otra fuente de proteínas ya que estás ahora que están de moda los insectos pues ya aprovechan ¿no? dos por uno proteico puede ser sí la siguiente pregunta es lentejas ¿por qué hay gente que las hidrata? ¿son los cincebollistas de las legumbres? a ver llámame loco pero es que si no las hidratas están secas están crudas no sé si refiere a eso las de bote pero si tú una lenteja a ver si te la quieres comer a bocaos y quedarte sin dientes pero la legumbre en seco ahora hay que hidratarla va a comérsela ¿no? no sé si esta persona ha hecho muchos quisos de lentejas o qué pero sí hombre es un poco es un poco sentido común más que el tema cincebollista y demás luego es verdad que tenemos aprovecho yo meto la cuña siempre de tecnología alimentaria el hecho de de usar también por ejemplo legumbres en bote en conserva es una buena opción es decir pensamos que a lo mejor son mejores las secas las naturales por así decirlo y realmente las otras son un buen recurso muy interesante estoy viendo por aquí por el chat que nos dicen que se refiere a remojarlas remojarlas o sea lavarlas quizá después esta te bote no a remoja o sea no las secas las remojas y luego las cocinas como los garbanzos pero sería también a lo mejor hidratarlas un poco como la bueno depende del plato es verdad eso quizá es más tendencia de la zona concreta puede estar bien el hecho de darle un lavado en ese sentido porque es verdad que es un producto seco ya veo por donde va el hecho de que le puedes quitar a lo mejor el polvo que tenga superficial y también hay una parte que tiene las legumbres que se le tira mucho mito mucho miedo que es el hecho de las lectinas no sé si a la gente le suena este compuesto las lectinas son un tipo de antinutriente a lo mejor esto suena está muy de moda los antinutrientes que suena caro suena a villano de Marvel prácticamente o un insulto tú antinutriente es también buena opción son un tipo de componentes que inhiben o impiden la absorción de otros nutrientes como la vitamina C vitaminas y minerales y demás entonces las lectinas es verdad que están en las legumbres y se dice mucho que hay que ponerlas en remojo que hay que lavarlas para quitar un poquito esto y sin que sea tampoco un drama es verdad que haciendo ese previo remojo que es lo que también decían por aquí por el chat y que se recomienda es previamente a cocinarlas le das un remojo para quitar esas lectinas y para que también sean luego más fáciles de digerir y de cocinar porque si tú las dejas en remojo la noche anterior o unas horas previas luego tardan menos en cocinarlas entonces es un poco tanto para hacer más asimilable o más digerible la proteína que pueda tener dentro de la lenteja como para eliminar este pequeño antinutriente como detalle vale y más Choco Crispy Fruity Loops Honey Pops Chocapil Golden Grahams antes de renegar de los ultraprocesados ¿cuál es tu veneno favorito en el desayuno? yo no reniego es que claro aquí estamos yo al no ser nutricionista tengo la esa es mi carta yo es que no soy nutricionista me gustan los bollicados también los gofres de esas que ha dicho tampoco soy muy fan bueno quizá los Choco Crispy y demás pero yo tampoco he tomado ni de pequeño ni ahora cereales textos azucarados de desayuno la verdad que no demasiado quizá los Choco Crispy son un poco los que más y Golden Grahams y tal pero no me matan tampoco en demasía la verdad y por último una disputa Risquetos o Chetos Pandilla elabora tu respuesta a base de su aporte nutricional ahí sí he zampado más porque yo era en mi época cuando sacaron los tazos de Pokémon eso en el colegio era una locura eso era una escabechina soy más de Rufles jamón la verdad todos son basura a nivel nutricional no hay ninguno mejor que otro eso es porquería todo pero Rufles jamón quizá y los pelotazos esos son maravillosos también son de los de los Pandilla creo los pandillas son los fantasmitas yo soy más Rufles yo soy más tradicional más Rufles jamón la verdad y también las de Jamón York eso es literalmente eso si yo fuera madre mía yo lo legalizaría eso es lo bueno que está eso es droga pura ahora las campesinas no las soporto ah bueno las leyes estas campesinas eso es que hay gente que le encanta y yo ¿cómo te puedes comer eso? eso yo no lo entiendo pero bueno ya es cuestión de gusto la última pregunta y ya te soltamos el brazo la mandas y se buto y dice hola Mario gracias por pasarte por aquí estaba leyendo sobre el brote de gastroenteritis en tal zona por el criptosporidium y quería saber algo más sobre el tema si es posible que suceda en más partes de España y cómo se podría evitar caer enfermo hirviendo el agua te enfermas y te lavas los dientes con agua del grifo y si bebes mientras te duchas esto mira esta es de las poquitas preguntas que hemos hecho que es seguridad alimentaria que es un poco lo mío lo demás es la nutrición y demás es lógico porque es al final lo que la gente más curiosidad tiene esto es de rabiosa actualidad y es un problema de agua del grifo que normalmente en España podemos consumir agua del grifo sin problemas porque tiene cloro está clorada que es una forma de matar patógenos pero se ha visto que en esta región concreta solo en esta región en zona de Zaragoza si no recuerdo mal este protozo que es un bichillo en miniatura que se ha escapado de esos protocolos se ve que el cloro no le hace tanto efecto porque con tema del cambio climático aumento de temperaturas movimiento de suelos es como que ha llegado a esa parte de agua también se baraja alguna hipótesis de temas de contaminaciones pues de temas de fábricas y eso es como que está localizado en esa zona entonces en el resto de España a priori no tenemos que preocuparnos por ello salvo que las autoridades sanitarias digan lo contrario el agua del grifo es segura es una mejor alternativa al agua embotellada más barata más sostenible no gastas plástico etcétera pero esto es un caso particular que claro va a hacer que la gente pueda tener miedo al agua del grifo entonces dicho eso decía algunas hipótesis lo de que si bebe mientras se ducha de igual si te estás duchando que estás en el baño si te estás bebiendo el agua de esa zona sí que podría ser un problema pero realmente no hay que alarmarse si no somos de esa región concreta y si lo somos lo que están recomendando ahora las autoridades es nada de contacto el menor posible ni lavarse los dientes ni nada de esto porque aunque tú te lavas los dientes si no te debes el agua a trago está en contacto con tu boca y es menor arriesgado que beberte un trago pero al final tienes posibilidad de contaminarte de alguna forma entonces en estas regiones lo que se recomienda insisto es dejar de momento parado el tema de agua del grifo y sí que pasar a la embotellada que es agua más segura aún así decir que es un caso aislado que es en esta zona de España concreta y que eso no debe hacer que dejemos o que tengamos ahora miedo todos al agua del grifo en toda España hay que estar pendientes a las noticias pero en principio no vamos todo parece que va a quedar ahí localizado y que es algo como muy puntual fenomenal vale pues con esta ya hemos llegado al final si muy bien así que en este momento aprovechamos para hacer lo que llamamos la teletienda que nos enseñes ahí el libro otra vez que acabas de publicar casualmente tengo por aquí un ejemplar de mi libro pues aquí el a tomate pocho no linques el diente que como habéis visto bueno hemos tenido una charla más o menos seria me he portado bien pero yo soy muy juguetón me gusta mucho el cachondeo y es un libro sobre seguridad alimentaria en la cocina sobre todo tema de intoxicaciones alimentarias y estas cositas no tanto de nutrición pero lo podéis encontrar pues en amazon el corte inglés en todos lados que la verdad que está gustando mucho y yo estoy súper contento porque la editorial me ha dejado hacer de las mías jugar ahí al cachondeo la fantasía que es un poco lo que la gente del internet nos gusta y vais a encontrar muchos consejos para sobre todo en casa para la hora de cocinar de manipular alimentos de llevar cuidado con esto de las intoxicaciones salmonellosis y todo esto que también es muy interesante relacionado con esta última pregunta de tema de bichillos en miniatura que crecen por ahí a saber dónde y que hay que llevar cuidado con ellos que nos pueden enfermar y que usar graves intoxicaciones así que por ahí por ahí os lo dejo y nada por lo demás cada cuánto cada cuánto lavas las valletas ya pregunta de cocina las valletas es que no hay que lavarlas hay que tirarlas y coger y cambiarlas las valletas y los estropagos son de hecho hay un capítulo dedicado a eso de lo que más mierda acumula porque como están todo el rato húmedas y en contacto con alimentos las bacterias que ahí crecen forman como una especie de caparazón que se llama biofilm que es una especie de escudo protector que ni la lejía ni el jabón o sea nada una vez que han crecido que se pone la valleta así como pegajosa como un poco eso ya no hay por dónde cogerlo lo que se recomienda es tirarla y depende de lo que las utilicen los estropagos sobre todo es un poco una cifra que a veces asusta pero se recomienda oficialmente semanal o cada 15 días tirar y cambiar es algo que va en contra de la sostenibilidad por desgracia pero es que a veces en seguridad alimentaria estas cosas los bichillos no tienen las razones entonces eso es lo que se recomienda luego ya cada uno ahí pues puede jugar con más margen o menos si no fregues a mano todos los días pues quizá le puede dar más más margen muy bien y por último vas a dar vas a presentar el libro próximamente o te podemos encontrar en algún lugar vas a salir por la tele por si bueno tengo ahí varias cosillas de tele pendientes ahora por eso te comentaba también antes de empezar muchas entrevistas cosillas por ahí por medios y tal yo soy de Murcia entonces voy a hacer la presentación en Murcia no sé si la gente se atreverá a ir a Murcia pero bueno quizá también por Madrid y Barcelona hacemos próximamente alguna cosilla de momento la presentación oficial es en Murcia el 11 de octubre también se pone en la feria del libro y todo eso que me apetece pues estar ahí en mi tierra presentándolo inicialmente y para el resto de gente la mayoría de gente que me sigue pues de otras zonas incluso de Latinoamérica por redes en mis perfiles de redes que pone por aquí en Sefi Food y también en mi podcast Lo del comer van a poder seguir un poquillo toda la actualidad así que por redes estaré ahí contándole cualquier cosilla y encantado también de todo este tipo de dudas resolverlas que yo soy muy activo y siempre que me me den algún mensaje alguna cosita o lo aprovecho para hacer un vídeo de YouTube o un podcast y suelo responder siempre así que hay la gente que le dé caña y para lo que necesite por ahí estamos pues muchas gracias Mario a vosotros aquí estamos para lo que necesites y nada a todos los meneantes les vemos el viernes en el Bermúdez de los viernes que hablamos de lo que hemos hecho en la semana así que nada hasta luego gracias chao 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 Gracias.